...minutos de duración, pesando 219 libras de Mayagüez, el pequeño gigante, Johnny Rivera. Y con un peso de 240 libras de Perú, Roquita Mayo. Albitro, Ricky Vargas Beníquez y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias al compañero Luis González por el anuncio de este encuentro. Suena la campana y ahí tenemos la acción en este encuentro, mis amigos. Roquita Mayo contra Johnny Rivera, son los combatientes. Ahí se agarran mutuamente los luchadores. Lleva las cuerdas Johnny, llevado por Roquita Mayo. Ahí vuelven al centro del cútero de los luchadores. Ahí por la espalda Johnny, bloqueando lateralmente a Roquita Mayo. Roquita Mayo bloqueando a Johnny. Lanzo de hombro contra Rocky por parte de Johnny. Ahí derribado Johnny Rivera por parte de Roquita Mayo. En dificultad es Johnny ahora, el orgullo mayagüezano. Buscándole escapada a Johnny. Ahí la consigue. Entre piernas, abrazo izquierdo de Roquita Mayo por parte de Johnny. Candado, abrazo izquierdo de Roquita Mayo por parte de Johnny. Lanzo de hombro por parte de Johnny Rivera contra Roquita Mayo. Ahí se pone en pie Roquita Mayo. Y el lance de hombro es contra Johnny Rivera ahora. Ahí tratando ahora de arrancarle los dedos. Le quería quitar el pulgar de las manos. Ahí tenemos Roquita Mayo actuando contra la muñeca izquierda de Johnny Rivera. El árbitro Ricky Vargas Beníquez le cuenta para que descontinúe su acción. Le está dando la truza también, el árbitro no lo ve. Ahí vuelve a darle la truza a Johnny. El árbitro ahora por fin parece que se dio cuenta. En dificultades el orgullo mayagüezano. Torniqueta, abrazo izquierdo de Roquita Mayo por parte de Johnny Rivera. Y ahora saca de balance a Roquita Mayo. Quebradora de piernas por parte de Johnny contra Roquita Mayo. Ahí vuelve la quebradora de piernas por parte del orgullo mayagüezano. Johnny Rivera, ¡ay! Acomodando la figura 4, Johnny Rivera. Acomodando la figura 4. Parece que quiere rendir a Roquita Mayo. Tremenda la figura geométrica del 4 por parte de Johnny Rivera contra Roquita Mayo. Parece que se va a rendir. Efectivamente amigos, ahí está, se rinde Roquita Mayo. Se acabó el encuentro, la victoria para Johnny Rivera con la figura del 4. Logra ganarle a Roquita Mayo. Y amigos, vamos a ver ahora parte de este final. La cámara lenta, gracias a la bondad de nuestros compañeros. Ahí está Johnny Rivera acomodando la figura 4 para oponerse a Roquita Mayo. Y proclamarse ganador en este encuentro de Capital Sport Promotions y sus superestrellas de la lucha libre. Vamos a la pausa de Capital Sport Promotions. Amigos, retornamos muy pronto.